Nuevamente sin agua, esperaron que comerciantes del mercado modelo de Huancayo se quejen para recién solucionar el problema del agua. Sedán Huancayo restableció el agua después de varios días, afectando a más de 600 comerciantes, principalmente a los del área de comida, jugos y los que expenden pescado. Tal es el caso de la comerciante Aida Chamorro, quien expende comida, y que nos comentó que durante todos esos días de la falta del líquido elemento, tuvieron que comprar baldes de agua que les costaba a un sol. 20 días en el mercado modelo sin agua, teníamos que comprar el agua a un sol el balde, y cuánto nos perjudica a nosotros. Sedán Huancayo no nos rebaja ni 10 céntimos del agua, más bien cada mes viene más, más elevado, señorita. Por lo que, esos días los negociantes llamaron a Sedán Huancayo y la única respuesta que les dieron fue que no tenían personal. Nosotros hemos optado para hacer el informe, llamábamos, llamábamos, nos decían no hay personal, no hay personal, es la razón que ya no hemos podido más comprar el agua a un sol, en 10 baldes cuánto es, no ocupábamos 10, más le ocupo como vendo comida y más de lo que ocupábamos. Así es, señorita. La señora Olinda, que también expende comida, de igual manera hace ver su incomodidad, ya que asegura que solo hay agua en días que tienen poca venta, más no en días concurridos. En el área donde expenden pescados, de igual manera sufrieron la escasez del agua, ya que lavan constantemente este producto. Recién se ha restablecido, pero varios días no hubo agua, hubo agua, poquito salía, gota a gota. ¿Cuántos días no le han superado agua? Por lo menos, una o dos, casi dos semanas. Entonces nos hemos ido a quejar a Sedán, y Sedán recién le ha repuesto eso, porque nosotros pagamos del agua mensualmente. El problema es que ellos deben de darnos agua siempre, constante. Y había un ratito, agua se secaba, y gota a gota, y desapareció. Ahora, ayer y ayer recién se ha restablecido, ahora está bien el agua. Claro, el agua es indispensable. Claro, eso es lo mejor para lavar el pescado, porque eso es de lava constante el pescado. La preocupación de los comerciantes del mercado modelo de Huancayo es grande, ya que sin este líquido elemento se atraería la insalubridad. La preocupación de los comerciantes del mercado modelo de Huancayo es grande, ya que